a la ventana, el ventanal más grande abierto. Entonces, se entraban a la casa unos grillitos verdes enormes que yo detestaba, les tenía el pavor. Y Legarda siempre me decía como, mi amor, tranquila, son de buena suerte. Y yo, no, saca ese grillo de acá. Me decía, mi amor, tranquila, déjalo quieto. Ok, ¿cómo les parece que el día que sucedió toda esta tragedia, o sea, yo a una de las cosas que más le temía en la vida era vivir un velorio. Le tenía demasiado miedo a que un ser querido se fuera de mi vida. Y me tocó vivir un momento que siento que ha sido el más duro hasta el día de hoy. No solo un ser querido, sino el amor de mi vida. En el momento que yo me iba a acercar a verlo, yo, Dios mío, oré mucho y pedí mucha fortaleza. Y fue algo hermoso. Muchas personas se preguntan, como, ¿por qué no lloran y no se siente el dolor? Les voy a decir una cosa, cuando tú en la vida quedas con remordimientos o hiciste algo malo con una persona, llora. Pero si le entregaste todo, siéntete feliz porque esa persona estuvo en tu vida. Y yo me siento feliz y afortunada de que Legarda me haya escogido como su novia. Y me siento completamente feliz. Y afortunada de todo lo que vivía a su lado. Y nada, o sea, definitivamente, gracias a la vida por permitirme esto. Gracias, Dios. Y gracias a cada uno de ustedes. Gracias. Está escrito por Legarda. Dice así. Gracias, Dios. Me has bendecido con tanto que a veces me detengo y me siento tan feliz y agradecido contigo. Muéstrame cómo puedo darle más amor al mundo para yo poder multiplicar las bendiciones que me has dado con otros. Un día de lluvia nunca se ha significado un día triste para mí. Las cosas externas no definen nuestra alegría. Soy ciego al odio. Solo veo la gente que da amor y alegría. Gracias, Dios, por todas estas bendiciones. Nunca perdí la fe. Gracias porque después de años de persistencia nunca me rendí. Y ahora comparto los frutos contigo, mi familia y mis fans. Muchos dirán que no se puede, que no vas a ser capaz de hacerlo. Lo mejor que puedes hacer es sonreír y dejar que el éxito hable por sí mismo. Recuerden. El amor... Que no te conté Que no parece casualidad Haberte encontrado otra vez Justo en el mismo lugar Como un TVT que camina Ya no estoy sola en esta isla Yo soy...